Hola, hola, ¿cómo estás? Te encuentras en Inteligencia Emocional de Proyecto Origen Vital. Ayer se me hizo difícil realizar este video porque siento que mi cuerpo todavía se está reequilibrando energéticamente, ¿no? Pero bueno, hoy voy a hablar del cambio. Cuando yo te digo cambio, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que te llega? Ahora, un cambio es como salir de esas cárceles mentales que nada más el hecho de desear salir de allí o de tomar la decisión de salir se convierte como una batalla, una lucha entre el ego que es tu falso yo y el self que es tu verdadero yo. Pero en realidad, si esperas siempre que te vaya bien, entonces ¿dónde está el crecimiento si lo vemos desde ese punto de vista? ¿No te has dado cuenta que cuando estás en verdaderas dificultades es que sacas lo mejor de ti? Siempre hay una parte de cada uno de nosotros deseando estar en constante cambio. Los cambios reales son los que vienen desde el interior, los que te mueven profundamente. Es bueno siempre colocarse por esta razón en los límites emocionales antes de que suceda algo que te coloque allí. Es decir, es bueno ir trabajándose poco a poco. Porque si no lo haces, no integras tus sombras, no te trabajas poco a poco y te quedas como siempre en un solo lugar. Lo que va a suceder es que la vida te va a hacer enfrentar tus miedos, pero te va a venir todo de golpe multiplicado por 100 y ya ni siquiera capacidad de gestión vas a tener en ese momento. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo tú poco a poco o dejar que las circunstancias te lleguen como una mega tormenta y te hagan moverte quieras o no? Bueno, hay que pasar ya del otro me hizo, que el otro habló de mí, que el otro no me quiere, a yo soy responsable de mi vida y entiendo que cada cosa que me sucede no es ni bueno ni malo. Todo es perfecto, todo es aprendizaje, integro y continúo. Cuando dejas de juzgar, dejas de ver afuera la causa, das el primer paso a la libertad de ser. Y quédense con esa palabra, libertad de ser. Tomas las dificultades y los problemas como un impulso para dar el siguiente paso a crecer. La vida al final es un constante cambio, un constante elegir, tomar decisiones. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Una persona que se enferma, por ejemplo, para salir de allí, tiene que tomar la decisión de dejar todo lo que lo hizo estar allí. La pregunta es, ¿está dispuesto a dejar todo lo que lo hizo estar allí? ¿Realmente? Nunca estamos solos. Tenemos todo nuestro interior. Y si te das cuenta, a cada rato, todo lo que está frente de ti, te está mostrando cuál es el siguiente paso que tienes que dar. La clave es saber escuchar y saber observar. Tenemos que aprender a integrar nuestras sombras, aprender a integrar las polaridades, a tomar conciencia, cada uno de nosotros, de la responsabilidad que tenemos. Y cuando hablo de responsabilidad es que somos creadores de nuestras realidades, pero que también influimos al colectivo. Todo lo que ves a nivel planetario en cuanto a sociedad o conciencia colectiva, cada uno de nosotros es responsable. Entonces, accionate al cambio, accionate a tomar tu responsabilidad primero de tu cambio, para luego sembrar la nueva humanidad. Tenemos que detenernos a pensar. ¿Qué es lo que quieres para las generaciones que continúan? Para tus nietos, para tus bisnietos, los que continúan. Es momento de elegir qué camino quieres. ¿Sabías que en el 2048 ya no habrá peces en el mar? ¿Sabías que desde 1970 hemos perdido ya un tercio de los animales que teníamos en ese año? Entonces, toma la decisión. ¿Qué camino eliges? Decides realizar el cambio, unirnos como hermanos, trabajar como una red. Donde cada punto de la red es indispensable porque si un punto se desestabiliza, toda la red se desestabiliza. Esta nueva era nos impulsa a trabajar como hermanos, unidos, no separados. A trabajar desde la cooperación, no desde la competencia. Somos uno. Todos somos parte de la misma fuente. Todos somos la misma cosa. Entonces, nuestra responsabilidad es sembrar la nueva humanidad. Pero para hacer eso, primero hay que cambiar cada uno. Desde adentro. Accionarse al cambio. Y no te preocupes porque cuando el discípulo está preparado siempre aparece el maestro. Hay que conectar con todos esos estados emocionales que desde hace rato no quieres ver. Siempre pregúntate, ¿cuál es mi responsabilidad en lo que está sucediendo? ¿En qué aspecto lo que yo veo habla de mí? ¿Qué es lo que debo integrar o aprender? ¿Qué he cambiado? Haz una retrospectiva. ¿Qué he cambiado? ¿Y qué me falta por cambiar? Y accionate. Esas tres preguntas son el reto de esta semana. Para que tomes conciencia de dónde estás y puedas dar el siguiente paso. Eso ha sido todo por esta semana. Te veo como siempre en Inteligencia Emocional el lunes en Proyecto Origen Vital. Bye, bye. Gracias por escucharme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!